Aquí en mi diccionario de la Real Epidemia, vamos a explicar cómo es de... ¡Cállese! A ver, enséñame algo maestro, por favor. No, mire... ¿Cómo se lee un plano? Aquí estamos y necesitamos visualizar en qué parte estamos. Primero, más que nada, saber cómo se llama el sistema. Luego pasamos al siguiente paso que es muy sencillo. Ah, güey, creo que ya me perdí a la mierda. Disculpen, ya estamos aquí. Ah, no, este es otro gato. Mire Galun, ponga mucha atención. Aquí creo que va a sacar té y piedra. No estoy muy seguro, pero para el diseño. Ah, ¿cuál es el proyecto de hoy? ¡Cállese! No me interrumpas. Disculpen. Se límite a saber lo que va a hacer o a vos. ¡Que ya la ve!